yo tengo una experiencia similar amigos a ella que me marcó toda mi vida eso que está hablando ella del seguro, bueno ya es tarjeta, aquí es el seguro mi madre no lo tenía amigos y fue muy difícil, muy difícil porque y bueno amigos el día de hoy voy a reaccionar un vídeo de una cubana que cuenta su experiencia yendo a un hospital en España el título es así son los hospitales en España el canal es de Liat Brito, les dejo el link de ella aquí abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal, yo le voy a dejar un like y bueno amigos pues ya sin más voy a empezar a reaccionar a este vídeo y comenzamos en este vídeo les voy a contar mis primeras impresiones de los hospitales de España pero primero me van a acompañar a ir al médico a curarme mi mano, así que vámonos y bueno para los que no han visto el último vídeo que les subí y no saben qué fue lo que me pasó en la mano lo que pasó fue que me quemé con agua caliente la noche del día 24 de diciembre y desde entonces tengo que venir cada día al médico a que me curen y me cambien las vendas yo una vez amigos me troné un cuete de esos que prendes y avientas en los dedos y duele bastante amigos y te quedan como vibrando pero bueno, nada más quería contarles esa anécdota bueno ya estoy llegando así que voy a entrar y cuando salga les cuento qué tal mano curada ya la tengo muchísimo mejor de hecho ya me dijeron que el lunes me deben quitar las vendas así que estoy súper feliz y nos vamos para la casa pero no me he presentado para las personas que no me conocen todavía mi nombre es Lianet Brito ¡oh! ¡se me cae una venda! bueno, continuamos mi nombre es Lianet Brito soy cubana vivo en España hace poco más de un año y les cuento en mis vídeos pues mis nuevas experiencias y tal así que suscríbete al canal si te gusta mi contenido y no olvides darle like a este videíto vamos, que se me cae la venda yo en todo el tiempo que llevo viviendo aquí en España la verdad es que nunca había tenido que ir a un hospital yo no sabía cómo eran, no sabía cómo funcionaban en toda mi vida yo solo había conocido los hospitales de Cuba y claro, ya yo me imaginaba que iba a ser una experiencia bastante diferente pero no imaginaba nada que ver un hospital en Cuba con uno de España obviamente amigos hasta qué punto imagínense que yo solo conocía los hospitales de aquí por series, por películas que veía cuando estaba en Cuba que de hecho vi una una vez que se llamaba Hospital Valle Norte y me gustaba muchísimo pero claro, no es lo mismo verlo en una serie e imaginarlo que vivirlo en la realidad les voy a contar eso es muy cierto amigos eso es muy cierto me pasó a mí les digo porque cuando se enfermó mi madre que tuvo cáncer, que en paz descanse pues yo nunca había entrado a un hospital y el día que me tocó entrar a un hospital y ver los enfermos ver los médicos ver la situación dentro del hospital fue un antes y después de cómo veo yo los hospitales o sea, ahora entiendo a los familiares que están afuera esperando a sus enfermos es una situación muy difícil amigos muy difícil al menos esa es mi experiencia pero sí no es lo mismo ver los hospitales por fuera o por televisión que por dentro es una situación para mí muy difícil muy desgastante tanto emocional económicamente físicamente pero bueno es toda una experiencia amigos ¿Cómo yo viví esa noche en el hospital? para ponerlos en contexto y después pues poderle decir mis primeras impresiones todo lo que me impresionó del hospital sitúense en la noche del 24 de diciembre estábamos haciendo té y yo me quemé la mano primera reacción fue meterla en agua fría buscamos en internet qué se hacía cuando se quemaba a alguien y efectivamente era meter la quemada en agua fría venderla e ir al médico eso fue lo que yo hice vine al Taulí este hospital que ven aquí atrás de mí y cuando llegué no tenía tarjeta sanitaria por finalista porque siempre lo posponía y lo posponía y cuando ocurrió la emergencia yo no tenía tarjeta sanitaria así que me dijeron que me iban a dejar pasar por ser una urgencia el día 24 de diciembre pero que me deberían cobrar la consulta porque resulta que este hospital es privado solo que se portaron buena onda muy buena onda que tiene como un convenio con el estado que con la tarjeta sanitaria pues es la seguridad social la que le paga las consultas al hospital y no tú pero si tú vienes sin la tarjeta sanitaria pues debes pagar la consulta así que nada a mí me dejaron pasar sin pagar pero me regañaron por no tener tarjeta sanitaria y me dijeron que me la tenía que sacar sí o sí a día de hoy ya me la saqué ojo aprendan cuando llegué a la sala de urgencias estaba súper llena y era por orden de gravedad que te atendían o sea que yo me iba a tirar ahí como creo que eso pasa en todos los hospitales te atienden dependiendo de la gravedad del asunto tres o cuatro horas porque lo mío no era tan grave habían personas mucho más graves que yo así que el médico me aconsejó que fuera al hospital Valdebron creo que se pronuncia así porque allí hay una sala de urgencias solo de quemados que debería estar más vacía porque allí iban solo las personas que se habían quemado como yo cuando llegué al hospital efectivamente allí no había nadie me metieron en un salón para mirarme la quemada y imagínense cuando a mí me metieron en aquel salón había como una cortina aquí al lado mío había como una cortinita y dentro estaban cosiendo a alguien yo sentía la maquinita que decía pi 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 y los médicos decían que tenían que coser la pierna yo ahí mismo me morí yo que ya iba asustada yo ahí mismo ya me morí yo dije me van a coser la mano si solamente con el hecho de escuchar que vas a ir a un hospital te estresa imagínense ya estar adentro y ver no sé las jeringas los doctores los enfermos en fin que yo le empecé a preguntar al médico si él me veía la quemada muy mal porque claro yo me veía mi mano bien pero ahí estaban cosiendo a alguien y yo decía es que si me metieron en un salón donde están cosiendo a alguien es porque lo mío es igual de grave yo no sé pero bueno nada el médico me limpió la quemada me dijo que era superficial que no tenía por qué preocuparme que en 10 días ya iba a estar curada que de hecho ya está curada ya gracias a Dios el lunes me quitan las vendas y bueno nada me dieron como un cabestrillo para que mantuviera la mano en alto me dieron un informe con todo el tratamiento a seguir me dijeron que tenía que venir cada día a mi cap a curarme y ya para la casa yo no les puedo explicar el alivio que yo sentí cuando yo salí de ahí que vi como me trataron que vi como no sé no les sé explicar el alivio como yo me sentía les voy a ir diciendo eso es bueno amigos que te traten bien en un hospital porque te llevas una buena experiencia para otras ocasiones ya no tienes tanto miedo cosas que más me impresionaron por orden desde que llegué al Taulí hasta que salí del Valdebron lo primero que me llamó muchísimo la atención fue la limpieza de los hospitales de verdad estaba todo limpio el piso limpiecito todo iluminado los cristales limpios en Cuba esto no es para nada así los hospitales no tienen tanta limpieza y son como oscuros entonces cuando tú entras a un hospital en Cuba y ves así como todo sucio oscuro te da muy mala impresión nada que ver aquí entraba y no tenía esa mala impresión lo segundo que más me llamó la atención nada más entrar y creo que aquí todos los cubanos me van a dar la razón porque todos los cubanos saben a lo que yo me voy a referir es el olor a hospital el olor a hospital no me acuerdo si aquí también hay un olor específico para el hospital la verdad no me acuerdo pero me imagino que ha de haber un olor especial al hospital ¿no? en Cuba los hospitales ya sea un hospital un consultorio un policlínico un dentista todos tienen un olor característico que es como a medicamento a algo químico que uno termina asociando ese olor al miedo porque sabes que cuando lo sientes es porque estás en el hospital y entonces como que asocias ese olor y nada más llegar al hospital que tú lo ves todo sucio todo oscuro y además con ese olor a medicamento ya te pones como muy nervioso bueno pues aquí no hay olor a hospital en ninguno de los centros médicos está raro amigos que he ido ni en el taulín ni en el valdebrón ni en el cap no existe el olor a hospital tú entras a esos lugares y no huele a nada no sé explicar la impresión que me dio eso porque ya yo estaba como preparada para entrar y sentir como ese olor a hospital y comenzar a sentir aún más miedo pero no aquí no existe el olor a hospital en fin que mi primera impresión fue muy buena porque no era lo que yo esperaba no era lo que yo estaba acostumbrada verlo todo blanco iluminado limpio sin olor a hospital muy muy buena lo otro que me llamó la atención fue toda esta tecnología de las tarjetas sanitarias pasarla por el escáner que bueno yo eso no lo tuve que usar porque yo no llevaba tarjetas sanitarias así que no tuve que usar el escáner pero sí vi como otras personas lo usaban y me llamó mucho la atención yo como no tenía tuve que ir a recepción dar mis datos para que me dieran de alta y bueno me mandaron a seguir la línea negra ustedes se preguntarán bueno ustedes ya sabrán lo que es pero yo en ese momento me pregunté la línea negra ¿qué es eso? ahí mismo yo me quedé perdida resulta que aquí los hospitales tienen como unas líneas en el suelo cada una de diferente color que es para guiarte a donde debes ir es verdad que aquí está todo pensado yo lo que tenía que hacer era seguir creo que esas líneas que dice ella yo al menos creo que no las vi en los hospitales donde fue mi madre a atenderse creo que no existen aquí ¿eh? seguir la línea de color negro y donde se terminara esa línea es que había llegado a la consulta que me correspondía yo ahí sí me quedé muerta no tenía ni idea que eso funcionara así creo que está creo que está bien ese método amigos porque luego no sabes dónde irte en un hospital y eso pasó mucho con nosotros que no sabíamos a dónde ir a dónde estaba pues el lugar que nos indicaba y creo que está muy bien ese sistema en un hospital tú vas a recepción dices lo que quieres hacer y te dicen mira tercera planta y ahí pregunta dónde es la consulta del doctor Rodríguez por ejemplo y ahí mismo le das tres vueltas al hospital te pierdes tres veces hasta que llegas a la consulta que debes llegar bueno justamente así también pasa aquí muchas veces te pierdes en las indicaciones que te dan y esto que voy a decir ahora no es tanto que me llamó la atención porque ya esto sí me lo esperaba esto sí sabía que es así porque bueno es así en cualquier país del mundo menos en Cuba pero siento que esto es como la mayor diferencia que tienen los hospitales de Cuba y los hospitales de aquí y es que en Cuba no hay de nada en Cuba si tú vas a atenderte al hospital tú tienes que llevar la venda tú tienes que llevar los medicamentos tú tienes que llevar hasta los guantes que se tiene que poner el médico porque no hay de nada bueno pues aquí es todo lo contrario aquí me pusieron como tres tipos de venda primero te ponen como una gomita te echan la crema o sea te echan abundante crema me ponían como una gomita después un tipo de venda que era como transpirable encima me ponen como un guantecito que es como esto de aquí arriba es como un guantecito para que me sujete la venda y no se me deshaga en fin que aquí está todo pensado me regalaron un cabestrillo para que yo pudiera tener pues mi mano hacia arriba porque claro en Cuba te dicen no puedes bajar la mano porque se te inflama y tienes que tener la mano así yo aquella vez que me quemé el dedo tenía que andar con el dedo así para arriba y para abajo aquí no aquí te dan un cabestrillo para que tú pues no te canses y mantengas la mano hacia arriba que por cierto ya no tengo que usar el cabestrillo porque ya puedo bajar la mano ya lo tengo curado pero los primeros días si lo tenía que usar porque si bajaba la mano pues sentía así como me latía y bueno eso creo que es como la mayor diferencia pero creo que esa diferencia es con los hospitales de Cuba y los hospitales de todo el mundo porque creo que Cuba es el único país donde en un hospital no hay medicamentos otra cosa que me impresionó bastante que esto sí me esperaba que fuera así pero no sabía hasta qué punto iba a ser tan diferente es la atención la amabilidad con la que te tratan con una delicadeza yo primero les voy a hacer el cuento de cuando me curé esta quemada en Cuba yo tengo ese recuerdo como una película de terror porque literalmente yo sentía que estaba en una película de terror imagínense que yo tenía que hacer una fila de todas las personas que estábamos para curar una quemada y desde dentro de la consulta tú sentías como las personas gritaban como si los estuvieran matando y yo decía dios mío pero qué les estarán haciendo allí dentro yo sentía que yo estaba entrando al matadero bueno cuando a mí me tocó entrar que era porque ya no quedaba nadie más detrás de mí la única que quedaba en aquella sala era yo porque yo le decía a la gente de atrás de mí que entrara por tal de yo no entrar yo tenía como 13 o 14 años y cuando me tocó entrar que yo vi una mujer grande de color musculosa que era la persona que me tenía que atender aquella mujer me empezó a raspar el dedo a mí las lágrimas se me salían veía que el dedo me soltaba muchísima sangre me dolía a morirme y así fue en cada cura que me tocó hacerme yo yo tengo una experiencia similar amigos a ella que me marcó toda mi vida es la inyección de que te ponen acá no sé si es del tétanos o no sé es una inyección que te marca ay amigos ese día que me pusieron esa inyección me dolió amigos y grité paso o sea tenía como 12 13 años cuando me la pusieron una una vacuna que te deja una huella acá y desde ahí desde ahí como que nunca me han gustado las inyecciones si las tolero pero ya cuando estoy completamente mal 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 es cuando me dejo inyectar pero por mí puras pastillas y tengo un amigo que obviamente no voy a decir nombres porque no lo quiero quemar si me si estás viendo este video perdón amigo pero tengo un amigo que él sí quedó como muy se podría decir la palabra traumado o sea se quedó traumado por las inyecciones e inclusive él tuvo un accidente por lo que me encontró no voy a decir qué accidente también para no quemarlo pero él prefirió que lo eh irse al hospital porque fue un accidente medio grave con con el pie así cosa sin sin inyección para el dolor sino que creo que nada más se la compusieron la parte que se quebró y se lo llevaron pero inclusive cuando lo estaban atendiendo él no quiso inyecciones él dijo así 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 o sea es que luego si llega a un límite donde te trauman algunas inyecciones o algunas experiencias en los hospitales pero bueno esa es una experiencia que me pasó y por ahí pues les conté otra experiencia amigos pero bueno vamos a seguir yo me tuve que curar varias veces la quemada y cada cura me dolía muchísimo salía con muchísimo dolor en el dedo y claro yo pensaba que eso era normal que las quemadas cuando tú las ibas a curar dolían muchísimo pero no nada que ver aquí cuando me empezaron a curar el médico me dijo si te duele en algún momento me dices y yo paro cosa que en Cuba no me decían en Cuba había que aguantar callado bueno podías gritar pero tenías que aguantar ella no paraba ella no te decía aquí también pasa igual tienes que aguantarte pos opción vaya el médico aquí me dijo que en cualquier momento si yo sentía que me dolía que le avisara que él parara que si estaba cómoda en fin a mí yo al final no le tuve ni que avisar porque realmente no me dolió él me limpió la herida con muchísima delicadeza casi no me soltó ni sangre y la verdad es que nada que ver y por último en esta última semana que he tenido que ir cada día al CAP a curarme curas que tampoco me han dolido para nada me he sentido súper bien las enfermeras me han tratado con muchísima delicadeza me han atendido tan bien siempre me están preguntando que cómo estoy que cómo me siento me dan conversación para que yo me sienta más cómoda mientras ellas me curan siempre me están diciendo oye mira la tienes súper bien ya casi no te queda nada me dan consejos para que cuando se me cure no me deje tanta cicatriz me dicen pues las cremas que me tengo que echar después me dan consejos de la alimentación me dicen que debo comer proteína vitamina C para que la piel se regenere más rápido me han dado muchísimos consejos y la verdad es que puedo decir que le he perdido un poco ese pánico que yo le tenía en los hospitales yo en Cuba ni loca iba a un hospital sola porque me daba pánico a mí los hospitales me dan muchísimo miedo y ya ustedes vieron que yo voy al CAP sola salgo súper tranquila salgo como si nada y le he perdido bastante ese pánico que yo le tenía ya no siento que el hospital es como un matadero ya no lo siento así y bueno ya para terminar de contarles mi experiencia completa de esta última semana siento que tengo que decir que lo único malo de toda esta experiencia ha sido en las curas del CAP que he perdido bastante tiempo he tenido que esperar varios días una, dos horas de mi día laboral porque claro tengo que ir a curarme en horario laboral y estoy perdiendo bastante tiempo por suerte ya no tengo que ir tantas veces ya solo me queda ir mañana y luego el lunes y ya no tendré que ir más pero si he perdido muchísimo tiempo porque claro estas son épocas de fiesta no está todo el personal trabajando a tiempo completo y las consultas se están colapsando hay muchísimas personas para atenderse y las enfermeras no tienen casi huecos para meter a más pacientes entonces me ha tocado muchas veces esperar durante una o dos horas a que puedan tener un huequito libre para atenderme pero bueno claro eso son estas fiestas creo que después del día 7 vuelven a la normalidad y ya no será tan colapsada las consultas pero bueno espero ya para ese entonces no tener que estar yendo y por último antes de terminar quiero darles dos consejos uno para todas las personas que viven en España he estado una semana creo que más de una semana llevo yendo todos los días al médico y he visto que un gran por ciento de la población está ahora mismo con gripe hay muchísimas personas con los síntomas y quiero decir que se cuiden que ya sabemos cómo evitarlo que no olviden seguirse lavando las manos que si van a ir al médico usen la mascarilla yo siempre voy pido mascarilla porque si la gripe está acabando ustedes no se imaginan la cantidad de personas que yo he visto con gripe en estos últimos días entonces bueno pues eso que se cuide y el segundo consejo que les quiero dar es a las personas que llegan nuevas a España y es que se saquen su tarjeta sanitaria nada más llegar tú llegas te empadronas y ya puedes sacarte tu tarjeta sanitaria es un trámite rápido es gratis solo te piden el volante de empadronamiento y háganlo porque uno nunca sabe y no les vaya a pasar como a mí que por posponerlo eso que está hablando ella del seguro bueno allá es tarjeta aquí es el seguro mi madre no lo tenía amigos y fue muy difícil muy difícil porque si no tienes seguro aquí normalmente gastas muchísimo muchísimo dinero en una enfermedad y cuando vimos la forma de asegurarla por el gobierno que tuvieron seguro pues los gastos se disminuyeron bastantes bastantes o sea tener una enfermedad sin seguro como dice ella o sin tarjeta yo si lo entiendo te come inclusive te puede te puede llevar a la ruina pero es muy cierto lo que dice ella amigos pero bueno vamos a seguir después tuve un disgusto que en realidad no fue tanto disgusto porque igual me atendieron pero si me regañaron entonces evítense eso y eso ha sido todo por el video de hoy estas han sido mis primeras impresiones en los hospitales de España siento que es un sistema de salud muy muy bueno puede que tenga alguno que otro defecto yo sé que cada persona vive una experiencia diferente pero yo me he sentido muy bien cuidada yo me he sentido muy a gusto y quiero agradecer a todos esos médicos y enfermeras enfermeros que están trabajando muchísimo en estas fechas festivas no olvides suscribirte al canal si todavía no lo has hecho dale like a este videito un besito enorme para todos y nos vemos la próxima semana chao y bueno amigos pues ya acabó el video el video estuvo interesante creo que a la chica le ayudó mucho ir a los hospitales de España para quitarse los traumas de los hospitales de Cuba me gustaron también las experiencias que contaba ella estuvieron entretenidas y bueno amigos pues le repito el canal de ella el canal es Liat Brito por si quieren ir a verlo suscribirse al canal si quieren dejar algún comentario amigos ya saben en la caja de comentarios pueden hacerlo yo los voy a leer amigos y bueno esta fue la reacción de hoy el video de hoy si les gustó por favor déjenme su like suscríbanse para ver más video reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos chau 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 chau